Gente linda, si elegiste la carta número 2, tu respuesta del universo... ¡Ay! Hermosa la retribución, también conocida como la rueda de la fortuna. ¿Qué quiere decir? No sé qué preguntaste, pero sí, 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 es momento de que sí, vamos maravilloso, hacé lo que tengas pensado, están los planetas alineados, vos estás alineado, así que todo, todo, todo va a ir viento en popa. Cuando esta carta sale del derecho, hay que aprovechar, porque fíjense, es Horus quien está girando la rueda a favor, y este lo dejamos ahí en stand-by, alineado con los guías, alineado con nuestro inconsciente, con el clan, los tenemos calmados. Así que, ¡vamos a fluir con el universo! ¿Me contás qué vas a hacer? Esta fue tu respuesta número 2.